Arena está totalmente ardida, dolida, con el presidente de la República, Nayib Bukele, mis amigos. ¿Por qué están dolidos los de Arena? Nada más y nada menos que porque dejaron de percibir 30 millones de dólares. Así como lo escuchan, 30 millones de dólares era lo que recibían en donaciones o en, bueno, apoyo el partido Arena en sus gobiernos. Pero que gracias al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, ahora ya los financiistas no los apoyan. Bueno, porque ya no tienen cómo pagarle, ¿verdad? Porque no eran donaciones únicamente que no esperaban un retorno a estos financiistas, sino que les daban este dinero a los de Arena y también a los del FMLN para que ellos legislaran a su favor, hicieran leyes a su medida. Pero eso se acabó. Así es que por eso están ardidos y dolidos ahora los de Arena, así como también los del FMLN, que ya no reciben dádivas, ya no reciben nada por parte de los financiistas, porque ahora no son nada, son nada más y nada menos que partidos olvidados y partidos que solo tienen uno que otro diputado esquinero dentro de la Asamblea. Además, también están molestos con el presidente de la República, Nayib Bukele, porque él se encuentra dando paquetes alimenticios al pueblo salvadoreño que ha sufrido los embates de la tormenta Zara, así como también aquellos agricultores, los cuales se les va a dar un bono de 300 dólares. Alrededor de mil agricultores son a los cuales se les va a dar este bono porque se han sido dañadas sus cosechas, ¿verdad? Así es que están ardidos, están dolidos. Perdieron de ganar 30 millones de dólares, de echarse eso a la bolsa. Qué hijo de lacha, ¿verdad? Cuántos billetes se echaban, mis amigos, por hacer leyes a la medida de los financiistas. Y el pueblo salvadoreño olvidado, nunca legislaron a favor de nosotros. Así es que, como dicen por ahí, está bueno, ¿verdad? Al que por su gusto muere, que lo entierren parado, papá. Así es que veamos parte de esta información, qué se trata, qué es lo que ha sucedido, por qué, mis amigos, entonces están enojados los del partido Arena. Está por ahí Lira diciendo cosas en contra del presidente de la República, Nayibukele. Así es, ese diputado esquinero, ese diputado de Arena. Son dos diputados de oposición de Arena que quedaron dentro de la Asamblea Legislativa y una que es del partido VOY, ¿verdad? Como lo saben, es Claudia Ortiz. Y también quedó por ahí Marcela Villatoro, ¿verdad? Esa es toda la gran oposición que ahora tiene la oposición en la Asamblea. Bueno, todo parte de lo que ha hecho recientemente el presidente Nayibukele. Él anunciaba que se va a dar esta ayuda para los agricultores. Esto es lo que dijo el presidente de la República, Nayibukele, hace un par de días. Y bueno, que eso los tiene molestos, ¿verdad? Para ellos es de dónde va a sacar el billete, que no sé qué, que aquí. Ellos no entienden que se está, en el gobierno del presidente Nayibukele, se está dinamizando la economía, que el dinero alcanza cuando nadie huevella. No han entendido todavía eso. Por lo cual, día con día, el presidente Nayibukele se las deja ir todita a esos opositores. Bueno, el presidente dijo que iba a dar ayuda a nuestros hermanos salvadoreños. Ya lo habían criticado porque estaba dando ayuda a Costa Rica. Y bueno, que en primer lugar esa ayuda era para España, pero que no la aceptaron. Entonces dijo, se la voy a dar a Costa Rica. Y ya estaban hablando, ¿verdad? Y se necesita aquí. Y ahora no va a haber. Hoy que ya la lluvia está afectando a nuestro país de Salvador, decía la oposición. Ya no va a tener Bukele de dónde dar ayuda. Ahí va a estar buscando a quien le dé ayuda internacional. Y bueno, el día de hoy apareció también alguien del gobierno del presidente de la República, Nayibukele, diciendo que no, que no hay tales, no se necesita ayuda internacional, mencionaba ella, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Miren, esto es lo que mencionó. Lo dijo la viceminista de Relaciones Exteriores de nuestro país de Salvador, Adriana Mira, quien informó que el gobierno del presidente de la República, Nayibukele, cuenta con los recursos necesarios para atender a las personas afectadas por la tormenta tropical Zara. Es decir, no se necesita billete, como ellos están diciendo, ¿verdad? No se necesita pedirle a la comunidad internacional. Oigan esto, y esto les ha dolido y ardido también a los opositores. Oigan, póngale coca y póngale queso. Hasta este momento no ha habido activación de asistencia internacional. El Salvador, el gobierno de El Salvador, tiene la capacidad para llevar a cabo toda esta cobertura de asistencia. Como ya fue explicado en la conferencia, solo hay tres albergues a este momento. Y nosotros, por supuesto, seguimos monitoreando. Dentro de la comisión, como les digo, todavía no hay actividad de asistencia internacional. Y creemos que no va a ser necesario si las cosas se mantienen así. En todo caso, si se realiza en un futuro, con mucho gusto lo vamos a estar comunicando. En todo caso, si en un futuro se necesita, con mucho gusto lo vamos a estar comunicando, dice por acá. Pero por el momento no se necesita para poder atender la emergencia en nuestro país de El Salvador. Se cuenta con los recursos. Así es que, pum, se les dice, pum, 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 tome su pan con chumpe. ¿Cómo les queda el ojo, opositores? Así es, esa es la violación que tienen. Ese es el gran dolor y ardor que el gobierno del presidente Neuqueles, bueno, que él es inteligente, ¿verdad? Y que no lo agarran en curva. Antes de continuar, mis amigos, con esta información que está bastante interesante, les quiero mostrar también acá. Como ustedes están viendo, joyería La Central. Bueno, así es, por si quieren regalar anillos, aritos, cadenas, pulsera, collares, lo que sea, mis amigos. Bueno, eso es en oro, en plata, en acero inoxidable, en oro brasileño. Y también hay reparaciones, es decir, si los anillos ya le quedan muy apretados porque engordó o se le caen porque adelgazó. Bueno, no se preocupen, ove, aquí se los arreglan, se los dejan a la medida otra vez. Así es que esto es en Nashville, Tennessee. Pero si ustedes no están ahí, no se preocupen. Solo hablen y averigüen por lo que ustedes quieren. Pregunten el precio, el cual va a ser a precio de regalado. Me lo llevo, de me lo llevo, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. Y si dicen que lo vieron, esta información acá en este, su canal, Alerta Mundial 503. O si dicen que lo vieron donde Wilber, aún más regalado todavía el precio. Le van a hacer un tremendo ofertón. Bueno, ¿por qué? Porque ahí les tienen el regalo perfecto, mis amigos. El regalo perfecto se los tienen ahí en Joyería La Central. Y, como les dije, si ustedes no están ahí en Nashville, Tennessee, no se preocupen. Hablen y pregunten por lo que quieren. Y si lo tienen, cómprenlo, que se los van a enviar hasta donde ustedes se encuentren, siempre que sea dentro de los Estados Unidos. Bueno, continuo por acá con esta tremenda tapada de boca, la cual le pega el presidente de la República, Ney Bukele, a los opositores. Bueno, ¿de qué manera se las pega el presidente? Broco, ya dijimos, ¿verdad? Según ellos, no había dinero. Y ahí está. Esto es lo que dijo la viceministra, ¿verdad? Así es que no se necesita. Como ellos estaban diciendo, ahora ya van a andar buscando que Costa Rica le envíe de regreso. ¿Cuál zapato saco leco, verdad? Ustedes han visto las imágenes donde se muestra la preparación de todos estos paquetes. Son más de 50 mil de ellos. También más de 50 mil personas involucradas para poder hacer que esta ayuda llegue a los que en verdad la necesitan, ¿verdad? Así es que se les tapó la boca a todos estos opositores con esto. Se les dijo, pum, 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 tome su pan con chulo. Bueno, volviendo al caso acá con Lira, mis amigos, está enojadísimo. Está encachimbado Lira. ¿Y por qué está encachimbado Lira? Pues, bueno, se los vamos a mostrar, mis amigos. Como les dijimos, el presidente mencionó que se va a dar, bueno, 300 dólares de bonos, dice acá. Por ello, he ordenado, dijo el presidente, que se entregue bonos de 300 dólares aproximadamente a mil familias de agricultores, junto con la distribución de 50 mil paquetes alimenticios para las familias afectadas en estas zonas. Ahí está. Bueno, entonces, eso ya es una orden. Ya está girado, ¿verdad? Ya vieron los preparativos ustedes. Ahí les mostré algunas de las imágenes de lo que se está haciendo. Ahí están, así se están organizando los paquetes. Esto no es para la ayuda que se envió a Costa Rica, sino es que es para la ayuda en nuestro territorio nacional. Bueno, ahora también les muestro entonces por acá qué es lo que dijo Francisco Lira. Francisco Lira se encontraba mencionando que está encachimbado y que, ¿qué onda con estos 300 dólares? ¿Y de dónde van a salir también? Es decir, son de los que, como ya les hemos mencionado anteriormente en otras ocasiones, son de los que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. O como dicen por ahí los hermanos costarricenses, son de los que, bueno, ni pican, ni prestan el hacha, ¿verdad? Así es, mis amigos. Veamos entonces acá qué es lo que se menciona. Los areneros que antes hueveaban todas las ayudas en tiempo de catástrofes, hoy cuestionan al gobierno del por qué se les da esos 300 dólares a familias afectadas por las lluvias. Es decir, ellos están pretendiendo hacer creer a la población salvadoreña que este dinero se le va a dar a los miembros de estructuras delincuenciales. Pobrecitos, ¿verdad? Estos, no, están más... Pobre cosita fea. Están más faltos de tole que para el peso que a saber qué. Bueno, dice también entonces ahora que ya no tienen el poder, dicen tener la solución a todos los problemas de El Salvador. ¡Qué paloma! O como diría también la ex-catedrática de la UCA, ante las palabras que se encuentran mencionando Francisco Lira. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Bueno, ya sabemos todo, ¿verdad, mis amigos? Que acá, acá, a esos los que les faltó para poder hacer las cosas bien en los gobiernos, ya sea de Arena o el FMLN, bueno, lo dijo perfectamente el bolito conetero chichipate, taco, así, ladrillo y tamal de funes. ¿Qué es lo que le faltaron a esos gobiernos de Arena y FMLN? Le faltaron huevos. Eso es correctísimo, correctísimo, estás en lo cierto, andaba bien a pichinga en ese momento. Claro, andaba bien a pichinga en ese momento Mauricio Funes y por eso dijo la verdad en ese preciso instante. Una cosa hermosa. Claro que sí, es una cosa hermosa cuando se dice la verdad, cuando se acepta, ¿verdad? Bueno, así es que vamos a ver acá lo que ha mencionado Francisco Lira entonces, mis amigos, porque esto, según ellos, ¿verdad? El dinero se le va a entregar a los miembros de estructuras judiciales. El que las usa, se las imagina. Así es que, pobres faltos de toleque para el peso, ¿verdad? Estos están más chiflados que a saber qué. ¡Salud! Quizás andaban bien a pichinga. Bueno, escuchemos entonces las declaraciones por acá de Francisco Lira. ¿Qué bueno que van a entregar 300 dólares? ¿A mi familia? ¿Qué bueno? ¿Qué malo que no sabemos el proceso que van a seguir? No lo sabemos. Por lo menos no lo han ido a regalar a otros países. Oyeron, ¿verdad? El dolor. Lo sienten, ¿verdad? Es tremenda envidia, ¿verdad, mis amigos? Se les nota, se les nota esa envidia que tienen para las acciones del presidente de la República, Nayib Kelly, para el presidente más cool del mundo, para el presidente más querido de la población, no solo de nuestro país de Salvador, sino del mundo. Les surfura, ¿verdad? Hablan con el hígado ahí en las declaraciones. Así es. ¡Ay, sí! Por lo menos no es a otro país. ¡Qué hijo de lacha esto, ¿verdad? O sea que estos son, como ya saben, ¿verdad? Ellos quisieran todo para ellos y no para nadie más. Se quedaron mal acostumbrados, hombre. Eso ya no va a volver. Ya no van a volver a tener esos milloncitos. Nada, nada. Ni siquiera también los tarrascazos que pegaban. Que se vayan olvidando. Ellos hacen cuenta de que van a volver al poder. Es mentira. El pueblo no le va a dar chance. El único chance que le va a dar el pueblo es de dejárselas ir. ¡Todita! Bueno, continuemos entonces escuchando esto. Por lo menos nuestros impuestos van a quedar aquí. Pero ¿qué proceso y procedimiento van a seguir para entregar esos 300 dólares a esas mil familias? No lo conocemos. Dicen que la van a hacer por transferencia de la tarjeta. Sí. ¿Qué necesitamos ahorita? Esta gente necesita terminar de sacar la poca producción que no se ha arruinado o necesita satisfacer el tema alimenticio para los próximos meses. Porque ya no van a poder sembrar, Rigoberto. Tal vez algunas personas podrían sembrar si les ha quedado humedad en el suelo, ¿verdad? Si son tierras planas. Son tierras planas. Puede ser, pero como casi la mayoría de agricultores, los pequeños agricultores siembran en la dera. Ahí tiene razón el diputado Lira. Mire, 50 mil paquetes alimenticios, pongámosle a 100 dólares, el paquete alimenticio son 5 millones de dólares. 300 dólares a mil familias son 300 mil dólares, 5.3 millones de dólares. Pónganle 6 por cualquier... Sí, porque hay que dar para el diezmo, ¿verdad? Este, pero... Pues yo casi sentía, mis amigos, ya casi veía que le salía humo ahí de la cabeza cuando estaba tratando de hacer las cuentas. Pero así son, estos opositores, ¿verdad? No hablan, este... Bueno, no piensan las cosas antes de hablar, ¿verdad? Lo dicen con el hígado y ese es el problema de ellos, ¿verdad? Bueno, pero es lo bueno para el pueblo de Salvadorño que de esa manera se da cuenta de qué clase de personas fueron las que estuvieron, ¿verdad? Y eso nos termina de convencer y recontra convencer de que nunca deben devolver al poder. Así es, no deben devolver ahí, para nada. Así es que ahí tienen. Bueno, como digo una cosa, digo otra, dicen ellos, ¿verdad? Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Así es que el llamado, ¿verdad? Para estos opositores que dejen de hacer esas cositas que no deberían, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces haciendo cuentas, diciendo que, bueno, ¿de dónde va a sacar el billete? Mencionando que, o sea, ¿cómo va a ser ese proceso? Hijo de lacha, ¿verdad? Bueno, como ya sabemos, el que las usa, se las imagina, mis amigos. Libérenlos ya, libérenlos ya. Así es que Lira se encontraba bien encachimbado, mis amigos, porque el presidente de la República, Nayib Bukele, le va a dar 300 dólares a los agricultores afectados en nuestro país de Salvador, más los paquetes, ¿verdad? 50 mil paquetes alimentarios para que, bueno, pasen ahí en esta situación en la cual se encuentran en este momento. Y si es posible, claro, va a ayudar más de eso el presidente de la República. Bueno, ahora pasemos al otro punto en el cual también están encachimbados con el presidente de la República, Nayib Bukele, porque los dejó sin 30 millones de dólares. Sí, sin 30 millones de dólares, que era lo que recibían estos en, digamos, en donaciones. Decían ellos, en donaciones, entre comillas. Cuando esas no eran donaciones, era el pago, porque hicieran leyes a la medida. Es decir, esos 30 millones de dólares tenían que regresárselos haciendo leyes a su medida, ¿verdad? Para que ellos ganaran más, así es, y fregaran al pueblo salvadoreño. Veamos acá, mis amigos. Estas son algunas de las palabras que daba a conocer, nada más y nada menos, que el actual presidente del COENA. ¿Verdad? ¿Quién? Bueno, sabe, mis amigos, ya se lo pueden. Alias Tobogán de Piojos. Así es que vamos a ver por acá. Él mencionaba esas palabras. Dice, bueno, Arena pierde su poder económico de 30 millones a solo 3 mil dólares mensuales. Pobrecitos, ahora dice que tristemente solo tratan de sobrevivir con 3 mil dólares mensuales. Pobre cosita fea. Cuando antes se hacían los bigotes. Qué hijo de lacha, ¿verdad, mis amigos? Puta, qué ofertón. Los afectados en ese momento era todo el pueblo salvadoreño. Pero ahora, los que lloran son ellos. Porque el que ríe el último, ríe mejor. Así es que mencionaba el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del COENA, Carlos Sade, reveló que el partido Arena ha tenido que subsistir con solo 3 mil dólares mensuales durante los últimos dos años, tras perder el apoyo de los financistas que antes aportaban cerca de 30 millones de dólares. Sade también reconoció que en el pasado las cúpulas empresariales influían de manera significativa en las decisiones del partido. Pero ahora ya no lo van a hacer más. Dice que ahora van a empezar a aceptar únicamente aquellas donaciones de esos empresarios que les quieran, bueno, regalar. Así nada más, sin esperar nada a cambio, ¿verdad, el dinerito? A ver a dónde lo van a conseguir. Como decía mi abuela, mave, tumblimbli. Eso no lo van a conseguir. Mejor no les dan nada. Por eso es que no les están dando nada. Porque como no les pueden regresar el favorcito, ¿verdad? No les pueden pagar con especies de decir que van a hacerle leyes a la media porque solo son apenas de arena, solo son dos y uno de vamos. Es decir, tres opositores en total. Ellos no pueden legislar, no pueden hacer leyes. Son esquineros, no son nada, ¿verdad? Solo están ahí de, ¿cómo podríamos decir, mis amigos? Por estar ahí, ¿verdad? Solo están por estar ahí. Eso es oposición. Por hacer el bulto, como decía mi abuela. Así es que por eso no les dan nada. Pero ellos no quieren entender. Según ellos, alguien va a llegar y les va a decir, hombre, les vamos a dar tanto billete. Y no les van a hacer leyes a la medida. Qué mente de Saade, ¿verdad? Bueno, escuchemos aquí las declaraciones entonces de Saade ante esta situación. ¿Qué es lo que él piensa de esa pérdida? O sea, 30 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que no estuvieran haciendo según ellos, verdad? ¿Qué no harían en este momento con tanto billete? Pero ahora les quedaron solo tres tristes tigres, ¿verdad? Tres mil dólares para el mes. Escuchémoslo. ¿Cómo está haciendo el Partido de Arena para financiarse? Tienen por qué. Hay que plantearlo en esa dimensión. Antes se contaba con unas donaciones permanentes de grandes personas, de este personaje, de este país. Ahora, ¿cuál es la situación económica del Partido de Arena? Te digo, al menos, Arena sobrevivimos con tres mil pesos al mes durante como dos años. Cuando antes a Arena le entraban casi 30 millones. ¿Cómo? Antes le entraban. Qué yuca eso. Antes le entraban como 30 millones, dice. ¡Qué paloma! De esos donantes. Pero mira, qué bueno. Dios sabe por qué hace las cosas, Julio. Porque hoy no le debemos nada a nadie. Hoy el financiamiento está llegando. Bueno, ahí nos dieron una parte de la deuda política que salió publicado en los periódicos. Y pues con eso estamos ahorita. Yo sé que pronto van a llegar algunos donantes, pero con las reglas claras. Quien Arena, quienes toman las decisiones son los salvadoreños. Y ya no son ni cúpulas, ni mucho menos cúpulas empresariales. Pero una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Bueno, bueno, bueno. Ahí sigue con sus ilusiones, con sus sueños. Además, dice que sea en este momento en el cual él es el presidente del COENA que quisiera que lleguen esas donaciones millonarias. Imagínese cómo se volvería loco, ¿verdad? Con donaciones de 30 millones de dólares, mis amigos. Bueno, eso es lo que según él, ¿verdad? Podría llegar de nuevo. Que ya van a llegar, dice. Solo que en esta ocasión van a estar sabedores estos donantes que, bueno, que no les van a poder decir qué es lo que tienen que hacer, ni cómo, ni cuándo. Es decir, en otras palabras, se está diciendo que antes sí les decían qué hacer, cómo y cuándo. Y por supuesto el pueblo lo sabía. El pueblo sabía que les daban ese dinero para que... Bueno, estaban comprando leyes a la medida, pues los financistas. Eso era todo. Era un negocio, ¿verdad? Ellos vienen, te vamos a pagar para que hagas lo que nosotros te digamos. Y las leyes que hagas van a ser para beneficiarnos a nosotros como financistas, como dueños de las empresas. En ningún momento para beneficiar a nadie más. Y los negocios van a ser solo de nosotros. Pues la hacha, ¿verdad? Así es que ese era el ofertón. Y el pueblo salvadoreño, bien gracias, ¿verdad? O sea, sufriendo que estaban haciendo leyes únicamente para los grandes empresarios. Así es que, yuca eso. ¡Qué palom! Bueno, ahí tienen entonces las palabras que daba Saade, el actual presidente del Coen, llorando por esos 30 millones de dólares, los cuales ya no reciben. Y que él tiene la esperanza de que los puedan aún recibir. Como dice la abuelita, si piensa que el pueblo le va a dar los votos para que lleguen al poder y después reciban de nuevo eso. ¿Cómo es, abuelita? A mí me vale ver que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergasos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Con todo, abuelita, topando ahí y repartiendo a diestra y siniestra, ¿verdad? Así es. Pum, 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 pum. Tome su pan con chumpe. Bueno, ahí tienen mis amigos. Recuerden, nos acompaña por acá a nosotros. Amigos, y les decimos a ustedes que se den la vueltecita, que peguen una llamada por ahí por la joyería, la central que se encuentra en Nashville, Tennessee. Ahí les tienen oro, plata, les tienen acero inoxidable, oro brasileño y también hay reparaciones, ¿verdad? Y incluso también el servicio de que ustedes hablan y si tienen ahí lo que quieren, se los envían a cualquier parte de los Estados Unidos. Así es que no necesitan ni siquiera llegar a Nashville, Tennessee. Bueno, ahí está, mis amigos. Así es que ya saben, ¿verdad? Si quieren regalar, si quieren quedar bien en este momento, que se viene ya a fin de año, o si tienen la gran mayoría, se casaron en diciembre o en noviembre. Así es que si lo hicieron así y quieren regalar algo, ¿verdad? O se quieren casar, si tienen los anillos de compromiso, si quieren los anillos de boda, no, hombre, ahí están y se los van a dar a precio regalado. Bueno, bonito y barato. Y si le dicen a ellos que, bueno, que esto lo escucharon con Wilber o en Alerta Mundial 523, ¡ay, papá! Si los van a dar chiñados ahí para arriba y para abajo, casi le van a regalar lo que es el oro, la plata o el acero inoxidable. Casi regalado. A precio yo me lo llevo. Bueno, ahí están, mis amigos. Bendiciones para todos. Si les pareció este segmento informativo, les invito a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en otro segmento informativo. No se me hagan los de los pares chucos, no se me hagan los rusos, no se me hagan los suizos, ni tampoco los desentendidos. Así es que dejen su like y que compartan. Nos vemos. Y si ya se los echaron, ¡salud! Hasta la próxima. Bendiciones.